Música Bueno Ryan, un video que nos estás debiendo aquí en MotoLatino, que es papá Los cambios que hay de la PCX 150 a la nueva PCX 160, parcero En motorización cambio, es una moto, digamos la moto más potente que hay aquí en este segmento, parcero En apartado de este tipo también cambia, entonces coméntame papá Parcero, uno de los videos que muchos de ustedes han estado esperando por mucho tiempo, ¿cierto? Se trata de la comparativa de estas dos espectaculares motocicletas y digamos que ha evolucionado una máquina frente a la otra Porque realmente cambió demasiado Fabián Te tengo que decir que en cuanto a temas tecnológicos, motorización, tecnología y demás, la motocicleta ya tiene un plus, ¿sí o qué? Claro que sí papá, y todo entra por los dos, entonces aquí a primera impresión, ¿qué cambia? El carenao, ¿no? Podemos ver aquí el tema de la farola, mucho más agresiva, mucho más amplia Coméntame ese tema, Brian Claro que sí Fabián, entonces tengo que decirte que a la motocicleta le hicieron un tema que le dicen en los carros comúnmente como el Félix, ¿cierto? Un cambio de carenao y no solamente de carenaje, sino en toda la estética de la motorización Ya vemos líneas mucho más agresivas en la PCX 160 Fabián Entonces, mira, aquí empezamos a denotar que es una motocicleta que cambia en su farola completamente A mi parecer, digamos que es una... ya digamos que trae como muchos más ángulos, muchas más líneas Digamos que no tan circular como lo puede llegar a ser la versión anterior Y esta pues ya va a ser una motocicleta más imponente, más actualizada Claro que sí, papá, lo podemos ver, podemos ver unas líneas más agresivas Lo acabas de decir, como si un poquito más angulares Acá las líneas... acá el apartado estético es como un poquito más redondeado Más redondeado, es correcto Acá en 160 está más afilado Es correcto Fabián Bueno, entonces, como comúnmente nosotros decimos pues que empezamos por la parte delantera En iluminación no ha cambiado en nada Tenemos la misma iluminación Aunque esta farola para mí me parece que proyecta una mejor profundidad Ya la hemos probado en noche y la verdad, alumbra muy bien Sin decir que la de la 150 alumbra bien, ¿no? Porque alumbra muy bien, pero esta ya vino mejorada Fabián, también tengo que contarte, en el sistema de frenos En esta BB, la PCX 150, tenemos sistema de frenos CBS Pero esta ya viene con una novedad Ya tenemos ABS en la parte delantera Entonces, ¿qué tal te parece esta noticia, Fabián? En seguridad mejora bastante, Brian Mejora bastante este tema de la ABS Y recordar que esta moto viene referenciada por la marca Nissin, ¿no? En el tema del frenado Claro que sí, la representación del sistema de frenos es por la marca Nissin Una marca de frenos que por tradición ha sido muy buena Ha sido muy buena, de excelente calidad Es una muy buena marca de frenos La verdad, se tiene con mucha seguridad Y estamos confiados de una muy buena marca De unas muy buenas prestaciones en cuanto a Nissin se refiere Entonces, papá, en tema de seguridad Un punto de arriba para la PSX 160 Ya cuenta con la tecnología ABS ¿Qué otro cambio hay, Brian? Bueno, entonces continuemos en esta BB Con el tema de... Bueno, como cambió, obviamente, el tema del freno de disco Porque ya trae disco en la parte trasera Ya tenemos el depósito, ¿no? Vemos que en esta no tenemos depósito Porque era freno de banda Entonces, enfoquemos acá, Fabián Mira, ya tenemos freno de disco Y en la versión anterior, pues carecemos de él, ¿cierto? Porque en la versión anterior solamente tenemos freno de banda Todos sabemos que un sistema de freno de disco Es mucho más seguro que el sistema de freno de banda Para eso no hay discusión, ¿sí o qué, Fabián? Claro que sí, parceiro Entonces, bueno, Fabián ¿Qué más voy a comentarte? Cambió la capacidad de almacenamiento ¿Por qué? Porque en esta podemos ver De que la parte de acá ya viene completamente plana Y en esta tenemos como un pequeño obstáculo Que le quitaba espacio a la ovega ¿Qué tal te parece eso, Fabián? Algo muy bueno, Fabián Ahí podemos ver la capacidad de almacenamiento aquí Ha cambiado muchísimo Papá, ha mejorado bastante Aquí pueden caber hasta dos cascos Aquí fue solamente uno Pero, ¿por qué, Fabián? ¿Qué hay en este compartimiento? ¿Por qué se pudo mejorar ese tema? Pues la verdad, Fabián Lo que pasa es que en este tema se pudo mejorar Es porque en la llanta de allá Ya tenemos una medida un poco más pequeña ¿Cierto? Como ustedes pueden ver Esta llanta ya viene una medida más pequeña Ya les digo en qué ring viene ¿Cierto? Porque el ring trasero bajó a un ring 13 ¿Cierto? En esa sabemos que tenemos un ring 14 ¿Qué es lo que pasa, Fabián? Obviamente, si vos tocas en la parte de acá Venir este muestro Si vos tocas en la parte de acá Esto es la parte de la contratapa de la bodega ¿Qué pasa? Obviamente, si tenemos una llanta con ring 14 Pues va a empezar a quedar un poco más acá Y va a empezar a golpetear acá Entonces, mire todo lo que O sea, Fabián, mira toda la ingeniería Que requiere Que podamos tener mayor capacidad de almacenamiento Mira que esto no es al azar Esto se hace Y se tienen que cambiar ciertas medidas Como lo puede llegar a ser un ring, Fabián Imagínate Claro que sí, papá No sé si muy claro Sí, claro que sí, parcero Ese espaciecito que nos da un ring más bajo Lo mejoraron en capacidad de almacenamiento Es correcto O sea, un ring más pequeño Tenemos más almacenamiento en la bodega En esta, como teníamos un ring más grande Para evitar que no vaya a golpear contra la tapa del baúl Tocaba hacerle como esa pequeña cajita Suspensión trasera cambió, Brian Claro que sí, Fabián Y tengo que mencionarte En la parte de acá también Vemos de que aquí ancla directamente a la tijera En esta sí va a ancla directamente a la tijera Pero pues ya viene con su regulación en la parte de acá O sea, la vea Aquí ya tiene su regulación Entonces pues digamos que la suspensión ya viene un poco más alta Precisamente para que fallan También para brindarnos ese espacio adicional que requeríamos ¿Cierto? En almacenamiento Entonces, vuelvo y repito Es que el almacenamiento es tan importante Pero hay que empezar a modificar tantas cosas Para poder llegar a este punto Imagínate Hay que modificar ring Hay que modificar suspensión Hay que modificar tijera Entonces, son muchas modificaciones Las que hay que hacer Para poder llegar a esto Y la verdad Un punto muy positivo Para la PCX 160 Claro que sí Y el tema del almacenamiento Algo muy importante En las motos Digamos de scooter Muchas personas las usan Es netamente por eso Por la capacidad Que traen en el almacenamiento Bueno, Fabián Y quiero que nos expliques ¿Qué pasa cuando nosotros reducimos La medida de la rueda trasera Pero conservamos la rueda delantera? Porque eso también es un plus Ya que estamos hablando de eso Claro que sí, Brian ¿Qué pasa aquí? Se mejora el ángulo de ataque ¿Por qué? Porque hay más distancia De el piso En este caso al chasis ¿Cierto? La moto ya no va a quedar Un ejemplo aquí tan horizontal Sino que va a quedar un poquito más levantada ¿Para qué? Para mejorar ese ángulo de ataque Y que no nos vaya a pegar La moto por debajo, parcero Es correcto Fabián, lo has explicado De la mejor forma La verdad Cambia bastante A ver, otro punto Muy muy importante En los que ha cambiado Esta motocicleta Es aquí en el tablero ¿Qué tenemos acá en el tablero? Pues vamos a aprenderlo ¿Cierto? Esta bebé cambia su tablero Completamente ¿Qué tenemos también? Tenemos en su tecnología El control de tracción Que ya les voy a hablar Más adelante de ese tema Ya pues tenemos El sistema de lean stop Que lo tenemos en la parte de acá Indicador del ABS Y algo de que me gusta de esta bebé Es de que ella ya nos marca también Vamos a ver si lo logramos poner A ver acá Bueno, la pantalla retroiluminada Todos lo conocen Ya tengo un video específicamente Sobre ese tema, ¿no? Y en la parte de acá Esto Te indica Cada vez que requieres Cambio de aceite Y también Cada vez que requieres Cambio de correa Entonces imagínate Ese cambio de correa No estaba Ahorita ya Onda lo implementa En su pantalla Entonces ¿Qué tal te pareció ese tema? Claro, porque es una moto Que hay que cuidarla Hay que cuidarla Entonces es muy importante Que la misma moto Te vaya marcando Bueno, ya es hora De que hagas cambio de aceite Ya es hora De que hagas cambio de correa Si algo está fallando La moto te va a marcar ahí Entonces La verdad es un plus En el tema de la tecnología Y de cuidar el motor Pero ¿Qué tal te pareció Ese tema, Fabián? No, interesante Importante Muy importante La verdad es muy, muy importante Que nosotros cuidemos La motocicleta Y de que la misma moto Es la que nos esté marcando ¿Cierto? De que la misma moto Es la que nos esté marcando Y nos diga Y nos avise Cubo Tienes que cambiarle aceite Cubo Tienes que cambiarle correa Que son cosas fundamentales A la hora de tener en cuenta En una motocicleta Esta de sus ¿Cierto? Entonces, bueno, Fabián Pues obviamente Esos datos No los teníamos acá En el tablero anterior ¿Cierto? Bueno ¿Qué tal te parece Si pasamos a la motorización, Fabián? De uno, parcero Ahí la El tema de caballos Y de torque Yo creo que debe haber mejorado Bastante ¿Cierto? Fabián, cambió significativamente Y quiero que me enfoques En la parte de acá Del motor ¿Cierto? ¿Qué tenemos acá en el motor? Este motor Viene siendo anclado Sobre la misma estructura De la PCX 160 Pero lo que cambia Sustancialmente Es de que ¿Qué? Que en la parte de la culata Ya no tenemos dos válvulas Tenemos son cuatro válvulas ¿Eso qué nos entrega, Fabián? Obviamente Una mejor entrada De admisión Y una mejor Una mejor salida De los gases contaminantes De la moto ¿Tienes los números Que nos entrega Esta moto, Brian? Claro que sí, Fabián Por acá los tenemos Aquí esta bebé Nos está entregando 15.8 caballos de fuerza A las 8.500 revoluciones Por minuto Y un torque máximo De 14.7 Nm A las 6.500 revoluciones Por minuto Parcero La relación de compresión Es de 12 a 1 Para que la tengan en cuenta La NMAS También tiene una relación De compresión alta Quien le diga a usted El asesor de Yamaha Quien le diga Que tiene que echarle Combustible corriente Le va a mentir A estas máquinas Después de que pase De 10 hay que echarle extra Que quede ese temita Claro, ¿no? Claro que sí Papá lo recomienda El fabricante Entonces es importante Dejarlo claro Brian, Pedro Esta moto Vi que son 126 kilogramos ¿Cierto? Claro que sí, Fabián Ve y por acá tenemos La ficha técnica También de la 150 Vení por acá Y les vamos a revisar Mira cómo cambia sustancialmente Esta, la 150 Tenía 12.5 caballos de fuerza A las 8.500 revoluciones Por minuto Y un torque máximo De 13 Nm A las 5.000 revoluciones Por minuto La relación de compresión Es 10 A esta vez Se le puede echar corriente Entonces Si notas la diferencia ¿Sí o qué, Fabián? Claro que es mi parcero Entonces Ahí ustedes para que tengan en cuenta Ahí les estoy dando cartilla Muchachos En cada video Les doy cartilla Pero de esto Vamos a hablar Mucho más a fondo Esperen un video Un video próximo ¿Sí o qué? Claro que sí, Brian Nos dice que nos iba a hablar Un poquito del tema Del control de tracción de la moto Ok, claro que sí Antes de que se me olvide Muchachos Aparte de que ha cambiado En la potencia Todos sabemos Que a mayor potencia Mayor poder Mayor responsabilidad Papá Y esta bebé No se queda atrás Ya sabemos De que tiene un sistema De frenos ABS Que se detiene Con mucha seguridad Y también tenemos El sistema De control de tracción ¿Qué quiere decir eso? Uy, muchos dirán Uy, pero ¿Qué será De control de tracción? ¿Eso qué es? ¿Eso para qué me va a servir? Lo que hace el control de tracción Es igualar La velocidad De la rueda delantera Con la rueda trasera Para no generar derrapes En la rueda trasera Entonces ¿Cómo lo hacen? Obviamente Por medio de un sensor Que le manda En la velocidad Que va a la rueda delantera Para que la rueda trasera No se vaya a pasar De esa velocidad Creo que sí Si de pronto el sensor Tiene como esa advertencia De que la rueda trasera Va a empezar a girar Un poco más rápido Que la rueda delantera Corta un poquito el gas ¿No? Algo que me gusta Claro que sí, Fallan Y algo de que me gusta Bastante de esta moto Es que Fallan De que pues Hay personas que les gusta Derrapar en la motocicleta Hay personas que les gusta El candeleo El yoyeteo Papá Y en esta motocicleta Usted no va Usted lo puede hacer ¿Por qué? Porque el control de tracción Es desconectable Entonces mira Todas las posibilidades Tan amplias Que tenemos En una PCX 160 ¿Sí o qué? Claro Parcero Diseñada absolutamente Para todos ¿No, Brian? Para la verdad Me parece una muy buena motocicleta Me parece que es la scooter Más completa del mercado En la actualidad En comodidad, Brian ¿Cómo la sentís? De pronto es más bajita Más alta ¿Cómo la sentís de peso? Para mí Mira que es que Yo me he montado En las dos ¿Cierto? Y yo esta la siento La siento bien La siento cómoda Aunque sí la siento Un poquito más levantada De la parte trasera Y eso que sí Contando pues De que esta motocicleta Tiene un ring trasero Más 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 grande ¿No? Más grande Muy muy diferente A pesar de ser muy similar ¿No? A pesar de ambas motocicletas Ser muy similares La verdad Sí, es que se nota Se nota bastante ¿Y en peso la sentí igual O de pronto Esta tiene el centro de gravedad Un poco más bajo Y se puede sentir más liviana ¿Cómo la sentí En ese aspecto? Fabián Tengo que decirte Serte sincero Ambas motocicletas Las siento completamente iguales La verdad Sí Ambas máquinas Exactamente iguales Entonces bueno Fabián En el tema de la chapa No cambia absolutamente nada La cabuela aquí Abre común y corriente Lo que de pronto Sí podemos denotar Es que aquí Ya trae su puerto USB Ya no tienes que comprarle Un accesorio adicional Para conectar Míralo acá Y ahí se está ¿Cierto? Y en la parte de acá Aquí tenías que colocarle Un adaptador Tenía que tener Un adaptadorcito Entonces yo le hago La tomita acá Aquí toca hacerle Un adaptadorcito Entonces Ya que la verdad Pues en eso también Es un plus adicional Fabián Es un plus adicional Que tenemos en esa motocicleta Las dos son ensambladas ¿En dónde Brian? Mejor dicho Ya sabemos De dónde vienen Ensambladas estas bebés Del Brasil Madre in Brasil Parcero Brasil Es una De las ensambladoras Más grandes de Honda A nivel mundial Para que ustedes Lo tengan en cuenta Entonces Realmente no se van a improvisar Van a lo que van Van a hacer las cosas bien Obviamente Brasil Como cualquier otra marca Yo pienso que En el Brasil Honda Manda la parada Lidera Tiene el poder absoluto De todo el mercado De las motocicletas Creo que sí Brian En la experiencia de manejo ¿Ha sentido algún Algún cambio? Porque esta moto Digamos en números Es la más potente Del mercado Parcero Ojalá más duro esta Que la 150 Sí, para Claro que sí Esta motocicleta Se le siente Que jala mucho más duro Se siente que despega Mucho más duro La motocicleta En cuanto a A temas de manejo La suspensión Pues realmente Sigue siendo la misma Pero uno siente En el motor La verdad La diferencia Que ha avanzado Muchísimo más En velocidad final ¿Cambio? Esta sí No me atreví a hacerle El touch pick A esta bebé Porque pues Igual Esperen pronto El video Del review completo Montando la prueba De manejo El test drive Exactamente Es decir Parece una moto Muy cómoda Que se ve muy cómoda Sí Una moto que funciona Muy bien para viaje Baya nos hace falta algo Es que siento Que me hace falta algo Pero no sé Capacidad de combustible Brian Viene siendo la misma El motor Pues ya dijimos Los cambios de las válvulas Brian yo pienso Que ya lo hemos mencionado Todo el escape Cambio ¿No? El escape ya tiene Un toque más de deportividad También cambio Lo que es el tema Del stock Obviamente ya hablamos También del diseño ¿Cuál te gusta más para allá? No la nueva La 160 ¿Cierto? Claro que sí Parceiro Y que la verdad Denota bastante Esas siglas De su nombre Personal Comfort Experience Es una moto Que te da una experiencia Muy chévere Al momento de manejarla Única de manejo La verdad PSX viene innovando Modelo tras modelo Y la verdad Cada vez Descresta más Con toda su tecnología Ahora Aquí en Colombia Muchos me han colocado Me han dicho Brian pero es que Sabes que Para cuando va a llegar La XADV 150 Muchachos Es una motocicleta Que es mucho más cara Y aparte Que es más cara Tiene el mismo motor De esta BB Entonces Números No esperemos mucho De la XADV Les estoy diciendo De una vez aquí En este video ¿Por qué? Porque muchos dirán No pues que yo quiero la BB Si yo te que todo Entra por los ojos Porque la moto Es hermosa Porque la moto Es muy bonita Pero El motor Que anda El motor más potente En estos momentos Del mercado De la XADV 150 Lo tiene esto Claro que si papá Y ese es un dato Que hay que aclararlo ¿Por qué? Porque en el video Que yo le hice A la XADV 125 Muchas personas Me decían Como que ¿Por qué no llegó la FI? ¿Por qué no llegó la Caja Quinta? Porque es una moto Que en Europa Se está comercializando Digamos al cambio Más o menos En 15 millones de pesos Una moto 125 En Colombia De 15 millones de pesos La verdad Es muy difícil Que alguien la compre Y ese es otro tema Que la ADV Si llegaba Si esta bebé Está en 18 millones Es que esa ADV Llega por ahí En 22 millones de pesos ¿Quién va a comprar Una moto de 22 Sabiendo que hay en el Max A 17? No se puede Y no solamente No solamente pasa en onda Aparte digamos Un ejemplo Yamaha MT 125 Es una moto Que llegaría alrededor De los 29 millones 30 millones de pesos La población De objetivo es diferente Claro que si Bueno muchachos Entonces si me hizo falta Algo de los cambios De estas dos bebés Por favor Déjenmelo en la caja En los comentarios No nos lo sabemos todos ¿Sí o qué? Claro que si parceros Que revienten Ese botón de likes Y queda pendiente Brian el videito De dando cartilla De la nueva PCX 160 Parcero Mejor dicho Esperen pronto Porque les voy a dar cartilla Les voy a enseñar a fondo Más de toda esta tecnología Que tiene esta bebé Y hombre Ahí recomendaron la suscripción Claro que si Para los sinceros Invítalo a que suscriban Al canal de Moto Latino Mi parcero Brian Galvis Que suscriban a mi canal Aparece como texta a fondo Mi nombre es Fabián Duque Si les gustó el videito No olviden compartirlo Dale like Nos ayuda muchísimo En el crecimiento del canal Y no les cuesta Absolutamente nada Parcero Este es sincero Brian Gracias por el videito Gracias por la vista Muchas bendiciones Parceros Gracias por ver el video Gracias por ver el video